Esta es una reunión, al igual que lo hemos hecho otros años, a fin de año, es época de mayor movimiento en general en los centros comerciales de todo tipo, y en este caso por la proximidad de las fiestas y el tema de que hay mucha más gente en los distintos centros comerciales. Nosotros hemos montado un operativo especial de prevención con toda la policía, reforzando ya la prevención habitual de las cuadrículas. Entonces se ha montado y se ha programado desde el día 18 hasta el día 3 de enero un operativo especial reforzando con casi más de mil efectivos, además de los habituales, reforzando los distintos centros comerciales y los distintos lugares a lo largo de toda la provincia. En ese sentido es que hemos tenido una reunión, hemos informado esto, le hemos comentado en qué consiste el plan, y esa fue un poco la idea de mantener una permanente comunicación como lo hacemos siempre y como todos los años lo venimos habitualmente desarrollando. Se están afectando 1.500 efectivos en las distintas especialidades, desde los puestos fijos en las zonas neurálgicas hasta zonas de patrullaje, donde amerita ese tipo de prevención. Van a trabajar además de esos efectivos dispuestos en esa zona, los 100 móviles de cuadrículas que están activos, que ya ustedes ya conocen, del plan de seguridad, con los 900 efectivos afectados a ese plan. No hemos tenido gracias a Dios ningún tipo de indicios de algún problema en los supermercados. Lo que sí se ha hecho es reforzar precisamente la seguridad, y se ha conversado y se ha trabajado en conjunto con la seguridad propia que tienen los hipermercados y supermercados, y se hizo extensivo al resto de los comercios. Nosotros con ACIPAN hemos estado en contacto permanente, en diálogo permanente, y nos han transmitido sus preocupaciones y nosotros les hemos llevado la tranquilidad necesaria.